Estamos aquí repartiendo comida en Far Rockaway, New York. Mucha gente con la que nos estamos conectando. Así es que muchas veces perdió muchas cosas aquí, comida, ropa. Y esta es la manera en la que estamos llegando hacia ellos y diciéndoles que allá arriba hay uno que está preocupado por nosotros y ayudándonos a echar para adelante.